El mundo está realmente preocupado por el cambio climático, el turismo hoy por hoy es una de las industrias más importantes, está reactivando el PBI de todos los países después del COVID, así que felicitaciones por este encuentro en donde, de alguna manera, ustedes están impulsando que el tema de la sustentabilidad esté presente en el turismo y que haya un cambio. Sí, es verdad. Gracias a Dios que después de la pandemia están volviendo el mundo del turismo. La gente quiere viajar, está en sus huesos, en su sangre y lo buscan. Y lo más bonito de Argentina es que tiene un país tan bello, con tanta naturaleza. Incluso aquí, que estamos ahora en Puerto Rico, hemos tenido aquí un ministro de su país hablando y explicando todos los pasos que están haciendo para que el viajero no venga solo a ver Buenos Aires, que, por cierto, yo he estado y me encanta, es un país precioso, bueno, es una ciudad preciosa, pero que pase más tiempo yendo a otras partes de vuestro país, que es enorme y repleta de belleza. Lo más importante, después de la pandemia, también la mente de la gente ha cambiado, porque la gente ahora busca el, como decimos en inglés, el big outdoors, estas vistas, está en la naturaleza. Y la razón que estamos celebrando hoy esta conferencia es la sostenibilidad, es crítica ahora a la rejuvenación, the recovery de nuestro sector, porque el viajero ahora quiere viajar y pisar de una manera más ligera. Y no solo se trata del carbón y el efecto de carbón, se trata de nuestros mares, se trata de cómo tratamos a nuestra gente con dignidad, que hay puestos de trabajo que dan mucho valor a la comunidad, que hablamos con nuestras comunidades donde hay turismo para entender cuáles son sus prioridades. Es un gran cambio, es una gran oportunidad. Sí, y todos los protagonistas de la industria turística están de acuerdo con esto, que hay que tener un planeta mejor. Sí, no solamente que están de acuerdo, se dan cuenta que es su pan, es de que viven, porque si la gente quiere ir a una playa y tenemos la subida del nivel de mares, o la destrucción de la verde y los forest y el tema. ¿Dónde llueve, donde antes no llovía, sequía? Pues no, no tenemos negocio, ¿no? Pero no es solamente, no estamos mirando solamente para nosotros, estamos de verdad, como nosotros somos los custodians, los cuidadores de esta belleza que tenemos. Y reconocemos y estamos reconociendo ahora en esta conferencia que tenemos que alcanzar el net cero, ¿no? Para que todas nuestras actividades de turismo no dañen nuestro planeta. ¿Ese sería el objetivo principal? Sí, es el objetivo principal. Y también para decir que podemos crecer, porque, por ejemplo, en el Caribe, que estamos ahora en el Caribe, puede ser que en 10 años ellos pueden crecer hasta tener unos 100 billones de dólares en contribución al PIB, ¿no? O sea, mayor al nivel de la economía normal, digamos, el crecimiento del turismo por encima del crecimiento de la economía en general. Exactamente, está creciendo por encima de la economía general. Y eso es muy importante. Entonces, por eso queremos crecer de una manera sostenible. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo a mi país querido que es Argentina. Gracias. Adiós, adiós.